Para eso hemos venido, Dios bendiga a todos, fuertes aplausos al Rey de Reyes y señores, señores Todos cantando, a ver todos cantando hermanos, vamos adorando al Rey con gusto, con gusto, con libertad hermanos Adoran a todos los corazones, vamos cantando, adoreciendo Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos interior Aunque se atan y te rompe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde cueste Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos interior Aunque se atan y te rompe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde cueste Ayúdame, ayúdame Sigamos adelante hermanos Yo les bendigo a los televidentes Que nos están viendo de la felicidad Adelante ahora los hermanos Aleluya salió Todos cantando Todos cantando Ayúdame, 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 yo quiero seguir, vaso mi señor Al desagrar y derrubar, caminar, ayúdame, avanzar hasta llegar donde dueces, ayúdame, 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 yo quiero seguir, pastor mi señor, aunque tardas y derrubar, caminar, ayúdame, avanzar hasta llegar donde dueces, ayúdame, ayúdame, aleluya.